Juro por Dios que soy ateo. Juro por Dios que soy ateo. Juro por Dios que soy ateo. Cada vez que me han preguntado si creo en Dios, me he quedado con la sensación de no haber logrado transmitir mis ideas claramente. Quizás se deba a que dicha pregunta en un primer momento me paraliza, me deja inmóvil, sin saber qué responder. Pero no se debe a que no tenga claras mis ideas, sino a que no tengo claro que las sepa transmitir. Me sería más fácil responder si se me preguntara si soy creyente. Sí, diría, casi antes de que se terminara de formular la pregunta. Creo que el tema de Dios es uno de los más polémicos y difíciles de encarar, en el cual la semántica utilizada juega un papel preponderante a la hora de confundir definitivamente a las personas. No resolveré yo, aquí y ahora, este gran dilema que sólo Dios sabe lo difícil que es de resolver. Pero intentaré explicar lo que pienso, lo que siento, que en cierto modo es también una forma de decirles quién soy. Debido a que desde mi temprana juventud he sido una persona esencialmente analítica, varias veces he realizado el intento de razonar a Dios. Hasta que creí descubrir que ello significaba lo mismo que intentar restar su mando, querer ennegrecer el negro o aclarar el blanco. Recién después de muchos años, la lectura del libro Conocer a Dios, de Ipac Chopra, movió mis estanterías mentales y logró hacerme dudar. Fue lo más científico que experimenté en relación al tema, si es que fuese factible hablar de Dios desde la ciencia. Soy judío y por mis venas corre sangre semita, pero yo en Jehová no reconozco ningún Dios, como no lo haría en Jesús, en Buda, Alá o cualquier otro. Aunque a más de uno de ellos, de los que han existido en carne y hueso, podría admirarlos, pero como seres humanos. Entiendo que algunos lectores estarán pensando, bueno, no le demos más vueltas al asunto, entonces eres ateo y San se acabó, pero no es así. Yo soy religioso, quizás más religioso que otras personas, que visitan asiduamente su iglesia, rezan, aceptan la estricta sumisión a sus preceptos de manera obligatoria, porque seres humanos iguales que ellos se han erigido en representantes legítimos de algún Dios en la tierra y les dicen constantemente qué es lo que deben hacer, cómo comportarse, de qué abstenerse, etcétera, etcétera. Profeso el mayor de los respetos hacia ellos, pero a la vez les ofrezco mi punto de vista, mi forma de ver las cosas. Querer obligar a alguien a que ame, aunque sea en favor de algún Dios, es proponer una actitud contra natura, pues lo maravilloso del amor es que se siente sin obligación, de lo contrario no es amor. Ningún sentimiento puede ser reclamado de manera obligatoria. Podremos reclamar un comportamiento determinado, nunca un sentimiento. No podemos decidir lo que sentimos o sentiremos, simplemente lo sentimos. Por más que muchos lo pretendan así, no resulta en un acto voluntario. Supongamos que deseamos amar al cónyuge que ya no amamos, u odiar a quien amamos, es imposible por un acto voluntario. Es verdad que ciertas prácticas, en beneficio de los demás, nos permitirán iniciar un proceso que no es intelectual, sino experimental, y nos darán la oportunidad de buscarnos a nosotros mismos, indagar en nuestra propia esencia y llegar finalmente a nuestros orígenes. Es entonces que todo lo que sentiremos será amor, pero nunca será obligatorio. Será un proceso de decantación a través del que, sin acto alguno de voluntad o agregado, al cual emergerá el profundo amor que somos y que nos traerá el permanente y sólido estado de paz y felicidad en la unión y nunca en la diversidad. Estado que buscamos y añoramos, porque es del cual venimos, pero al que no sabemos cómo regresar. Entonces, cuando desea hacerle el bien al prójimo, lo haré por el entrañable amor que siento, y no por el temor a un Dios que me sabrá castigar si no actúo de acuerdo a ciertos preceptos. ¿Qué mérito puede tener vivir haciendo cosas buenas bajo amenaza? Por ello es que yo creo en Dios, el Dios que llevo dentro en lo más profundo de mi ser, y que me permite saber de mis propias limitaciones. Y que mientras aparezcan momentos en mi vida, en que siento odio, rencor, temor, o cualquier otro sentimiento negativo, como desprendimiento de mi verdadero amor, mal decodificado. No me avergonzaré por ello, ni intentaré negarlo, pues de esa manera nunca me abandonará, debido a que no se pueden resolver los problemas sobre los que uno niega su existencia. La tolerancia y aceptación, ayudadas de una buena práctica del amor hacia los demás, aunque aún no se logre sentirlo, producirá el gran milagro. Entonces nos descubriremos siendo nuestros propios artífices, nuestro propio Dios. Considero que el ateísmo no existe. Quien dice ser ateo, lo que en el fondo expresa, es que no cree en la existencia de Dios como ente separado de nosotros mismos, como nuestro creador y proveedor de todos los preceptos fundamentales que guiarán nuestras vidas obligándonos a obedecerle bajo amenaza de ser pasibles de castigo o premiándonos como recompensa por nuestros buenos actos. A menos que no esté en su sano juicios o disociados, toda persona atea cree en sí misma y por tal motivo se erige en su propio Dios, aunque no lo sepa. Soy religioso, pero nuevamente nos enfrentamos aquí a diferencias semánticas. Creo en mi propia religión, la que he creado para mí mismo con mis propios principios morales y éticos, con su dosis de misterio y de misticismo. No tengo por qué aceptar los preceptos religiosos de ninguna de las religiones convencionales. Repito, las respeto a todas y a quienes decidan continuar religiosamente sus principios. Pero yo entiendo a Dios de otra manera. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.